Yo creo que Condesan ha sabido tejer una red, ha sabido tejer una red con investigadores e investigadoras de diferentes puntos de la región, y ha sido una red que ha trascendido ya lo profesional y ya uno se encuentra como amigo, como par académico. Eso facilita un flujo de información muy importante que en términos de análisis regional nos permite contrastar y poner unos puntos de mira que nos ayudan un poco como a mirar en contexto, a retroalimentar y a recoger experiencias de lo que está sucediendo en Venezuela, lo que puede suceder en Ecuador, de lo que puede suceder en Perú, y eso es una fortaleza que, como digo, la ha generado Condesan con esa habilidad de tejer redes entre investigadores e instituciones a lo largo y ancho de la región. El ser rigurosos en lo técnico les facilita mantenerse vivos en el contexto académico y en el contexto de las implementaciones, en contexto institucional, en la región, y de esa misma manera favorece la consecución de recursos. Entonces, siempre hay una sintonía con las necesidades de la región, siempre hay una sintonía con las necesidades y con la actualidad técnica y de investigación, que recoge también, y es una parte, digamos, de la fortaleza, digamos que sería el segundo punto de la fortaleza, y es que se ha sabido recoger muy bien la experiencia de estos 30 años, ¿no? No se ven como proyectos sueltos o como procesos sueltos, sino que Condesan ha sabido ir agrupando toda esta experiencia y este camino que han dado para proyectarse hacia el futuro. Entonces, de la mano de la pertinencia técnica, de esa fortaleza técnica que tiene y de capitalizar las experiencias pasadas para trazar, digamos, senderos futuros, creo que ahí es donde está la fortaleza de Condesaniel, lo que le permite estar vigente en el contexto regional. Un mensaje de felicitaciones, un mensaje de total agradecimiento, agradecimiento por habernos vinculado a esa red, a esa red regional que nos va a dar una consistencia y que nos va a permitir sostener estos cambios que queremos impulsar también en los ecosistemas y en los territorios de montaña de la región. Creo que hacer parte de ese tejido es una fortuna para las instituciones, para nosotros como investigadores, y estaremos siempre atentos para fortalecer ese tejido en tanto se necesite y en tanto se requiera por parte de Condesaniel. Hola, soy Camilo Rodríguez y desde Colombia, desde Bogotá, Colombia, les quiero desear un feliz cumpleaños, felices 30 años a Condesaniel. Un abrazo entrañable.